Con deformaciones o tumores en diferentes partes del cuerpo, más de mil nicaragüenses que se expusieron al pesticida Nemagón en las plantaciones bananeras, depositaron su esperanza en la justicia francesa para obtener una indemnización. Los campesinos afirman que más de 2.000 personas han muerto por los efectos del químico, pero se cree que 17.000 fueron afectadas. Nemagón es un pesticida que tres empresas estadounidenses produjeron y que fue utilizado en plantaciones de banana en el occidente de Nicaragua en los años 70 y 80, pese a que su uso había sido prohibido en Estados Unidos. Según la defensa de los campesinos, tras un juicio de cuatro años, un juez nicaragüense condenó a Shell, Down Chemical y Occidental Químical a pagar 805 millones de dólares a 1.234 ejemplados de las bananeras nicaragüenses. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en 2012, pero el cobro no se pudo ejecutar porque las transnacionales ya no tenían activos en el país. Los tribunales estadounidenses alegaron problemas de jurisdicción. A pesar de la victoria judicial, Down Chemical y las otras compañías han huido de Nicaragua como bandidos. Los encontraremos en Europa y los haremos que paguen en Europa. Si el fallo es favorable en París, se podrían embargar los activos que las transnacionales tengan en cualquier país de Europa, incluida Francia, para hacer efectiva la indemnización.